¡Suscríbete al canal! De hecho, ni siquiera he jugado ninguna partida con mi supuesta arza principal que es Protoss toda esta temporada. Solo estoy jugando en Terran. Así que bueno, vamos con la partida. Vamos en 3, 2, 1, tiempo. Tenemos en la esquina inferior izquierda del equipo, buscando equipo, o sea, looking for team. Es Terran de color rojo, yo. Y en la esquina superior derecha, también Terran de color azul. Él es proveniente del ladder, Cabepao. Así que bueno, vamos a ver cómo van los billordes de cada uno. Suplidipo, suplidipo. Nada extraño en estos primeros segundos de la partida. Llevamos 30 segundos, sería bastante raro. Bueno, como mucho, yo que sé, poner el suplidipo por aquí o algo así. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta partida que ha decidido subir. Porque si era tiempillo que no jugaba mucho y que no subía nada de contenido de StarCraft 2 al canal. Sobre todo contenido mío. Hace un buen tiempo que no hago ningún stream de StarCraft 2. Que prácticamente no lo juego. Y desde que empezó esta season, vengo, como he dicho antes, jugando Terran. Ojo, porque el jugador yo, o sea, a partir de ahora el Terran de color rojo, está jugando, está abriendo a doble gas. También el Terran de color azul. Parece que el segundo gas del Terran de color rojo... No, espérate. Va con mejor timing Cabepao que el Terran de color rojo. Bueno, ese segundo gas, que ya acaba para ambos jugadores. El Terran de color rojo se cierra completamente en su base. Mientras que el Terran de color azul va a por un laboratorio tecnológico primero. Sin sacar las Reapers, sin sacar ningún Marine. Ha ido directamente a por el addon. Interesante. No debe estar esperando un scout por parte de Vendetoic. Porque de hecho... Bueno, del Terran de color rojo. Porque de hecho está sacando Marine primero. Y no lo está enviando a través del mapa. Sino que está sacando directamente su fábrica. Saturado con dos SCBs por cada gas. Mientras que el jugador Cabepao tiene tres y tres. Vamos a ver qué planea hacer. La fábrica del jugador Cabepao está más tarde que la del Terran de color rojo. Que era el Terran de color rojo que va a acabar antes. Y aquí se viene el reactor por su parte. Esto se debe a esta fábrica más temprano para el jugador Terran de color rojo. Porque el jugador Cabepao hizo antes el Teclap. Gastó ese gas. Y aparte el Terran de color rojo. Voy a decir todo el rato mi nombre. El Terran de color rojo estuvo mirando más gas. O sea... Bueno, no. De hecho, al contrario. Estuvo mirando menos gas. Pero cuando tuvo ya el gas necesario para sacar su fábrica. Puleó uno y uno. Así que bueno. Vemos el Star por parte del Terran de color azul. Por parte de Cabepao. Los dos marines patrullando en caso de que vengan las Reapers. Ya que no hemos salido a scoutear. Ninguno de los dos jugadores está haciendo scout. Y esto puede ser peligroso. Ambos se la están jugando. Ambos tienen por ello un poquito más de economía. Uhu. Que había empezado a construir una academia de fantasmas. Ahí perdiendo gas el Terran de color rojo. Pero bueno. Ya viene ahí el puerto estelar. El Star por. Bastante más tarde en el Build Order que Cabepao. Que el Terran de color azul. Que ya está sacando su segundo sisi. También lo está haciendo el Terran de color rojo. Un poco unas estrategias similares. Creo que un poquito mejor el Terran de color rojo. Ya que a pesar de que se ha retrasado con el Star post. Ha conseguido sacar antes su fábrica. Pero ojo. Está en un terrible supply block. Supply block a 31. Así que no. Lo que estaba diciendo. Totalmente denegado ahora mismo. Me acabo de dar cuenta de su supply block. Que estaba por algunos ya largos segundos. Así que nada. Ahora mismo. De hecho. En cuanto a supply. Si que va ganando el Terran de color rojo. Ojo. Movimiento extraño. Está tomando directamente los dos gases de la natural. Y sacando a... Ya la antena parabólica. El Orbital Command. Oh. Aquí lo tenemos. Ni siquiera estoy mirando a la tabla de producción. Y eso que recuerdo la partida. Porque la jugué yo. Tenemos. Fíjate lo que tenemos. Está bien interesante esto de sacar los gases. Es tan pronto de la natural. Pero no está mal hecho. Porque los va a necesitar. Estamos investigando aquí. El señor que ha bepado el Terran de color azul. El Yamato Cannon. Y este Fusion Core. Más Yamato Cannon. Solo puede decir una cosa. Exactamente. Tenemos el Teclav con... El Starport. Ya empieza la producción de Battlecruisers. Y ojito porque se viene un drop por parte del Terran de color rojo. Con 4 Hellions y una médica. Ya. La segunda base en posición para cada uno de los jugadores. La base natural. Ojo con esta saturación. 4 en gas. Eso está... Eso está un poquito mal por parte del jugador Terran de color rojo. Pero ojo que empieza el drop. Empieza el ataque. El jugador Cabel Pao se ve forzado a pulear a los muchachos. Porque si no los va a perder todos. No hay mucho daño todavía por parte de... Del Terran de color rojo. Empieza a matar unos trabajadores. Ya. Ya empieza a ser algo considerable. Habrán caído con 4 o 5. Pero ojo que Cabel Pao están juntándolos todos. La masacre de trabajadores es brutal. A este punto sale el Battlecruisers para defender. Pero no va a ser suficiente. Porque... Atentos al supply. Cabel Pao 24. Vendetta Vic 50... 54, 56. Se acaba de subir. Parece que... Ha sufrido bastante daño económico. Sigue con un gas saturado. 8 trabajadores. Y en la base natural. Ha dropeado ahí las mulas. Pero... Esto está... Ya visto para sentencia. El drop del Terran de color rojo. Ha sido demasiado efectivo. Pero... Esto no lo entiendo. O sea. Acabas de perder todos los trabajadores. Si estás queriendo sacar... Doble Battlecruiser. Pone otro Starport junto con un Tech Lab. No sé si va a sacar doble Banshee. Porque no está investigando el Cloak de las Banshees. O quiere de verdad sacar a... Sacar... Sacar doble... Doble Banshee. Está pudiendo sacar uno. No le da la economía para sacar al otro. Tiene que seguir tirando mulas. Porque no tiene el mineral suficiente para hacerlo. Ahora mismo 34 de supli para Cabel Pao. 72 de supli para el Terran de color rojo. Que tiene un tercer CC. Para dropear esas mulas. Ya con Orbital Command. Vamos a ver cómo va el Terran de color rojo. Investigando el más uno de ataque terrestre. Ahí... Ya que ha visto ese VC con el drop de Helion. Se está colocando torretillas en la línea de minerales para defenderse de buena forma. Vamos a ver cuál es su producción. Porque estuvo produciendo Vikings. Estuvo produciendo un par de Cyclones. Para poder quitearle a esos Battlecruisers. Y se va de nuevo al ataque. Una composición bastante extraña. Ya que tiene marines sin médicas. No lo entiendo muy bien. Tiene marines sin médicas. Dos Cyclones. Un Helion ahí perdido. Y seis. Bueno, sí que tiene una médica que fue la del drop. Así que me parece suficiente. Debería piquear... O sea... Pillar estos marines con la médica. Y así traerlos más rápido. Para hacer su ataque más rápido. Pero bueno. Visto que tengo esta médica. Que el Terran de color rojo tiene esta médica. Pues... Sigue siendo un ataque raro. Porque me he dejado al tanque en base. Aquí está el señor tanque. Pero bueno. Masivos supply blocks por parte del jugador Terran. Que están 86 y 86. Todo el rato supply block. Así que cuatro supply depots para compensarlo. Se ve que el Terran de color rojo... Pues... Tampoco está muy acostumbrado a jugar Terran. Ya lo digo yo porque soy yo. Y aquí se viene el ataque. Ojo que Kabepao quería ir a la carga con sus Battlecruisers. Pero se encuentra el ejército del Terran de color rojo. En la puerta de su base. Y... Ese teletransporte no va a ser demasiado bueno. Porque... Había conseguido salvar de buena forma sus Battlecruisers. Para ir a curarlos en su línea menores. Pero... Los volvió a mandar al ataque instantáneamente. Sin haberlo jurado. Mucha caída de trabajadores por parte de Kabepao. Que intenta curar desesperadamente a su último Battlecruiser. Pero el ejército del Terran de color rojo. Está totalmente formado. Para counterear esos Battlecruisers. Y al no tener nada más el jugador Kabepao, el Terran de color azul, para defender. Tiene que dar el... De hecho, no da el GG. No da el GG. Ha sido no GG por su parte. Una composición bastante extraña la que ha ganado la partida al final. Pero... Yo creo que... Creo que... Porque soy yo. Que el Terran de color rojo sabía que... Que había matado demasiados trabajadores. Y que no iba a necesitar mucho más para terminar esta partida. Si el Terran de color azul hubiera sacado un tanque. Estaba, de hecho, con un Thor en producción. Quizá hubiera podido holdear. Porque un solo tanque contra lo que estaba trayendo yo. Más quizá un Battlecruiser con un Yamato y demás. Pero no. No hubiera podido aguantar. Tenía seis Vikings. Dos Cyclones y demás. Hubiera probablemente dropeado un par de los Vikings. Los otros cuatro se hubieran encargado del BC. Y hubiera tirado al tanque y demás. Aquí lo importante fue... La masacre de trabajadores. No sé por qué el jugador Cabepao hizo bolita con todos sus workers. Para permitirme matarlos de forma más fácil. Ahí el play correcto hubiera sido splitear lo máximo posible. Esperar al BC que ya estaba a punto de salir. Y sí. Hubiera perdido quizá 10 trabajadores. Pero no hubiera perdido 30. Así que nada. Una pequeña partida. Un pequeño TVT. Por mi parte. Para volver un poquito a los casteos en YouTube. Y nada gente. Si queréis que castee vuestras partidas. Ya sabéis. Con puntitos del canal de la plataforma morada. Lo hago encantado. También me lo podéis decir por aquí. Por comentarios de YouTube. Y podremos verlo. Y nada. Intentaré traer alguna partidilla más. Alguna cosilla más. Para que el Star Trek II siga ahí al pie del cañón. Así que nos vemos a la próxima. Hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete!